Rafa, ¿cómo estás viviendo esta jornada electoral? Hola, buenos días. Pues la jornada está siendo, en principio, como toda la última, con tranquilidad, con paz, con buena relación entre todos los candidatos, entre todos los integrantes de diferentes partidos, apoderados. Y, en principio, yo quiero que siga así toda la jornada, espero que siga así, a pesar de que es cierto que desde partidos nacionales e incluso partidos locales se ha intentado enfrentar, insultando y menospreciando a los votantes de, por ejemplo, Vox, mi partido. Y espero que eso no afecte a mis votantes, desde aquí les pido que estén tranquilos, que no hagan caso a ningún insulto, ninguna crítica, que al final lo que procede es de la falta de argumentos para estar en contra de nuestro partido y al final la mentira y el insulto es el arma que tienen. Y nada más. ¿Cuál sería el mensaje de Vox a los ciudadanos de Habaná? Pues que voten sin complejos, que voten realmente porque sienten que nosotros somos la alternativa que puede dar una solución y un giro a la situación actual. Que hay gente que se siente, hay veces, que las informaciones que llegan de otros partidos lo confunden, pero esas informaciones no vienen de los puntos de Vox. Si cualquiera que lea el programa de Vox, las 100 medidas, verá claramente que no es un partido ni racista, ni xenófobo, ni machista, ni nada por el estilo. Al final lo que intenta es defender a la mujer en agresiones, privación permanente para los maltratadores, violadores, asesinos de mujeres, para todo eso. Y además hay por ahí otro rumor que no sé dónde ha salido de privatizar la sanidad, privatizar la educación, todo son mentiras. Es decir, al final Vox tiene en su programa un cheque escolar, tiene diferentes cosas y ayuda a la educación, tiene un programa común de educación para toda España. Son todas, al final, falacias que no vienen de la ignorancia de este programa. Y yo lo que digo a mis votantes es que voten sin miedo, sin complejo, para que hacedan un cambio radical a la situación actual. Ah, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.